¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hola Manuel! ¡Muy buenas! ¡Muy buenas Daniel! Encantado de estar otra vez contigo aquí el lunes y con buenas noticias en el fútbol, no tan buenas en el baloncesto como decíamos. Escucharemos las valoraciones de los entrenadores, repasando esta de cal y de arena que hemos tenido este pasado fin de semana. Un placer también volver a ver el rostro descubierto sin mascarilla de Luis Sierra. ¿Qué tal Luis? Encantado igualmente para mí, de cara a vosotros, de veros también sin esa mascarilla. Teníamos muchas ganas. Sí, desde luego. Y suena de otra manera, además, en el micrófono y en la antena, desde luego. Oye, qué buenas noticias tenemos en el fútbol, ¿eh Luis? ¿Qué contar? Extraordinarias. Nos hemos enganchado ahí el playoff, estamos cuartos, estamos metidos de lleno y ya lo más importante, que ya nos dan permiso para soñar. Luego lo vamos a escuchar en la tertulia porque hoy tenemos tertulión con Luis Sierra como siempre y con Santiago Hidalgo, con el capitán del barco del optimismo, que ya está preparando las maletas para irse a Alicante y ya está. No, no, escucha, está ya todo preparado. Ya lo tiene todo hilado para ese viaje, para el playoff que esperemos que juegue Valencia-Cristo Atlético. Sobre ese encuentro, 2-0, victoria del equipo ante la Llanera. Se hicieron esperar los goles, todo hacía presagiar de que podíamos tener susto porque se mantenía el 0-0, la Llanera empezaba a desordenarse un poquito, pero tenía ocasiones, no terminaba de llegar el gol y al final con un golazo de Álvaro Gómez, todo hay que decirlo, en el minuto 71 habría el marcador del equipo ya en el descuento hacia el 2-0. Y hay que decir dos cosas, en honor a la verdad, uno que siempre es de los optimistas o de los muy optimistas, empezaba a ver el partido un poquito complicado, llegó Luis Sierra que estaba sentado a mi vera y me dice Luis, tú tranquilo Manuel, esto va a acabar 2-0. Y clavó, clavó la porra, Luis, es que es impresionante. En los partidos del Burgos que hacemos siempre clava la porra, Luis Sierra ya no ha acertado ni una y el otro día clavó también la de Cristo. Habrá que poner bote y que Luis Sierra nos diga el resultado y nos pongamos la pata. Pero yo no me juego cafés ya, ¿eh? No, tú conmigo no te juegues cafés, que deberías de haber aprendido. Por cierto, otra cosa también que hay que añadir, cuando vimos el disparo de Álvaro decíamos todos, ¿dónde va? Claro, cuando lo vimos dentro dijimos, vaya golazo. Vaya golazo. Rubén Gala en el pospartido hablaba sobre los cambios y la frescura que le dio al equipo en esa segunda parte. Había cometido el mismo equipo del otro día porque yo creo que además se lo merecía. Sabíamos que ellos nos iban a contener mucho la primera parte e íbamos a hacer un partido de desgaste en la primera parte y necesitábamos mucha velocidad en la segunda. Sabíamos que ellos atrás tenían alguna baja importante, sobre todo la de Otía, que les da mucha presencia física atrás. Y nosotros sabíamos que íbamos a encontrar o preveíamos, porque a veces, aunque tú lo creas, a veces no sucede. Que íbamos a encontrar bastantes espacios en la segunda parte porque el cansancio físico de este campo pasa factura. Ahora lo repasamos todo. Tenemos muchos adeptos a la tertulia. El barco cada vez tiene más pasajeros. Ayer me tocaba parar, estuve en la romería del Cristo y me tocaba parar cada dos metros para decirme, oye tú que te has subido al barco y no te bajas. Digo, no se me ocurre. No se baja nadie. Ahora sí que no se baja. Ahora vamos, es que está cara. Ya la entrada. Es que entrada es crucero. No es un barco, ya es un crucero. Es un crucero. Permitidme que salude desde aquí al finalizar el partido, que nos escuchan y nos ven la tertulia. Si lo voy a decir bien, Polovi y Juan, dos personas que participan aquí en las redes sociales, por eso lo sabes tú de Polovi. Me dijeron que les gusta la tertulia, que nos escuchan y sobre todo que les entretenemos, que yo creo que ese es el cometido el que buscamos. Desde luego, eso es lo principal. Así que hoy tenemos una amplia tertulia por delante. En baloncesto, esa es la mala noticia. La derrota, 82-81 de Easy Charger-Palencia, con desventajas de hasta 19 puntos en el segundo cuarto que tuvo el equipo en una muy mala primera mitad. 52 puntos en la primera parte, anotó Lleida, luego solo 30 en la segunda. Pero claro, esas diferencias ya eran muy difíciles de remontarlas. Al final el equipo remó y se quedó en la mínima diferencia en muchísimos minutos justo al finalizar el partido. Un punto de diferencia, 82-62. Era muy difícil después de ver que habíamos encajado 52 puntos en la primera mitad. Es una salvajada porque se proyecta a 104 puntos si estás igual de mal. Y luego nos tocó remar. Es verdad que el equipo dio la cara, que hubo opciones incluso de igualar la contienda y de irse uno a la prórroga. Pero claro, fue demasiado tarde esa reacción de los de Pedro Rivera. Esa segunda parte quizás es lo que se tienen que fijar los nuestros, que si juegan así son capaces de plantarle cara a cualquiera. Pero claro, esa primera parte te condena. Está anotando la presión el equipo ya del final de temporada y de los playoffs. Recuerden que ahora mismo somos quintos. Si nos pasa Oviedo, perdemos el factor cancha de cara a playoffs, que parecía que esto hace un mes lo teníamos en la mano prácticamente. Lo cierto es que ahora mismo la clasificación se ha apretado muchísimo. Hay muchos equipos solo a una victoria por detrás del nuestro. Parece que está garantizado obviamente el play-off, pero claro, el factor cancha peligra porque estamos en el borde. Estamos en la quinta posición. Lo cierto, como decías, hay que quedarse con esas sensaciones mejores de la segunda mitad en un mes que no está siendo precisamente bueno. De Easy Charger-Palencia, que tiene que volver otra vez a forjar los valores que le llevaron a competir absolutamente todos los partidos. Y que esta vela moneda salga de cara. Bueno, a seguir confiando. Nos han hecho esperanzarnos con que son capaces de lograrlo, porque han estado mucho tiempo en esa cuarta plaza. Recuperarla va a ser bastante complicado, porque al final el que lo ha cogido es Girona y parece que va como un avión el equipo de Margasol. Pero bueno, nosotros a quedarnos con la quinta, amarrarla como sea. Mañana lo hablaremos en la tertulia de baloncesto, como siempre los martes. Pero bueno, yo creo que la baja de Juan Rubio también nos está haciendo daño. Además, el equipo tiene que quitarse esa presión que quizá tenemos y que admitía Pedro Rivero. Y después del paso por los vestuarios, pues sí que es verdad que ha habido un buen cambio. Ha habido un buen cambio, hemos vuelto a ser nosotros, a apretar, a no cometer errores. Llevaban siete ofensivos en el primer cuarto y acaban con nueve, creo. Bueno, al final somos nosotros y nos demostramos que cuando hacemos eso podemos competir en el campo de cualquiera. Un equipo que va a jugar los play-offs, que va a estar con muchas opciones de ir a por todo. Pero nosotros tenemos que quitarnos ya ese peso, como que parece que estamos obligados a todo. Tenemos que tener un poco de calma. Yo creo que ellos también están percibiendo un poco extra, un nerviosismo extra. Pues esa derrota, 82-81, ese nerviosismo que tiene que quitarse como sea el equipo. Si queremos optar a las plazas de arriba y tener el factor cancha de cara a ese play-off. El próximo encuentro de los nuestros será la semana que viene ante Melilla. El viernes, partido en el pabellón a las nueve. Volvemos a jugar en casa en nuestro horario habitual. Un nuevo partido complicado. Luego tenemos estudiantes, Alicante y Iraur. Y ese es el calendario próximo de Isi Chad y de Palencia. En fútbol, sal a victoria 6-0 de Deporzil, guardo ante Oesteo, que es campeón del grupo 1 de segunda división B. Repite título liguero el equipo guardense que ya piensa en los play-offs. Todavía dos partidos para terminar esa temporada regular y a pensar en los play-offs. Recuerdo tres eliminatorias. La primera es a partido único en guardo en la bombonevera y las dos siguientes a doble partido. La primera eliminatoria probablemente con el factor cancha. La segunda veremos. Si toca contra un primero es complicado que sea ese factor cancha en casa. Pero bueno, todo lo decidirán los sorteos. En balonmano, victoria 28-24 de Pizzeria. La no, Natalia y Fran Balopal ante Grupo IMQ. Y en rugby, derrota en el último partido de Colina Clinic-Palencia. Biclub en la segunda división de Norbé del rugby nacional. 19-15 ante Gaztevi. Se despiden los nuestros de la segunda categoría nacional. Con todo esto, abrimos Tertulia. Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo. Lo auténtico. En el deporte. Lo distinto. En el entretenimiento. Lo bueno. En la información. Bueno, estamos en el ecuador de la segunda parte. Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego. Tiempo de juego. Los número uno del deporte. ¡Viva! Señoras y señores, me alegro. Buenos días. Lo más interesante del día seguramente estará... Toda la información y el mejor análisis para saber cómo te afecta lo que sucede a tu alrededor lo encuentras de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en Cope. Con Carlos Herrera. Buenas noches. Once y media, diez y media en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es el partidazo. Cadena Cope. En otra noche feliz... De lunes a viernes, desde las once y media de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en el partidazo de Cope. Fútbol. Antes de entrar en materia con Palencia Cristóatlético, hablamos de Palencia Club de Fútbol, que le ganaba 2-0 al Santa Marta. En un partido en el que ya prácticamente no se juega nada el equipo, porque las opciones de play-off han quedado ya en saco roto después de los resultados en los últimos encuentros. Pero tenemos noticia en el club y en la entidad, Manuel. Lo firmaba Norte de Castilla en este caso. El pasado día 19 de abril llegaba al club una notificación de embargo y derechos. Esto es un expediente administrativo de apremio de la unidad de recaudación ejecutiva por impagos a la seguridad social. El importe 21.648 euros. 19.000 de deuda y otros 4.000 de multa. Quedan embargados, por tanto, para cubrir esta cantidad, los ingresos que procedan de federación y de subvenciones al club. Una malísima noticia. Bueno, pues no sé qué opinar de toda esta historia. Ya lo hemos vivido en otras ocasiones, estas situaciones. Y nos apena mucho. Bueno, los que están intentando buscar también ahora a Comodo la balastera, porque están pidiendo firmas para que el equipo vuelva a la balastera el año que viene. Bueno, menos firmas a lo mejor más están al día. Sí, ahora mismo los dos escenarios que tenemos es un club que está al día, que hace las cosas bien y que encima está en una categoría superior. Y tenemos otro club que venía con muchas promesas y que mira cómo está ahora. Ese creo que es el resumen y sin nociones, además de entrar en play-off de ascenso a la segunda. Mira que no es apena decir esto, pero es que al final siempre acaba... Viendo los panoramas que hemos tenido aquí, pues este parece que... El tema es que lleva el nombre de Palencia, para todo, para lo bueno y para lo malo. Los clubes de la ciudad llevan el nombre de Palencia, para lo bueno y para lo malo. Entonces, pues ahí es lo que más nos entristece, ni más ni menos. En fin, Luis Sierra, que tenemos que hablar de este partidazo y de la victoria de Palencia. Hay esto alético, 2-0 a la llanera. Estamos muy animados, estamos muy contentos porque el equipo nos ha hecho recuperar la ilusión y nos permite además soñar, porque escucha lo que decía Rubén Gala al finalizar el partido. Que estamos ahí y hay que lazarse arriba, intentarlo hasta el final y no bajarnos de ese puesto. Que luego suceda lo que suceda, pues no lo sabemos, pero vamos a luchar por ello seguro. Pero ya lo teníamos en la mente también, ¿eh? Lo que pasa es que hoy era clave, hoy si no ganábamos, pues parece que te generaba un poco más de duda. Pero el equipo al final ha sido capaz de ganar el partido, hemos vuelto a ganar en casa. Muy bien, pues vamos a celebrarlo, si os parece, vamos a celebrarlo. Los invito a tomar una copita en la piscina de corrieta. Sí, sí, sí. Vamos, venga, vamos. Estimados pasajeros, el buque con destino Puerto de la Ilusión mantiene previstas sus tres paradas en Salamanca, Segovia y el Estadio Municipal de la Nueva Balastera. Recordamos que todas las actividades y el pasaje continúan siendo gratuito para los soñadores. Gracias por su atención y disfruten del trayecto. Pues eso es lo que vamos a hacer. Pero esto no es un barco ya, Manuel, esto es el Brittany Ferries. Claro, estamos ahí, es el hilo musical que tenemos acompañándonos. Joder, qué bonito. Santiago Hidalgo, hola Santi, ¿qué tal, cómo estamos? Pues mira, me pilláis aquí en el jacuzzi del barco, perdonad, ¿eh? Yo pensaba que estabas haciendo las maletas ya para Alicante, pero va Alicante en barco, Santi. Sí, sí, sí. Sí, sí, yo voy a ir en barco, por el río Carrión, por el río Carrión. Sí, claro. Hasta donde llegue. No, hay que ir por... Mira, te digo yo el trayecto, río Carrión, bajas al Pisuerga, conectas con el Duero, subes el Duero un poquito hacia arriba hasta llegar al Eresma y ya... Lo tengo estudiado ya todo. Sí, lo tenemos todo estudiado. Esa es la más vuelta que Colón para llegar a América. No, pero oye, escucha, el barco, tienes que ir por agua. Pues si tienes. Santiago, qué contentos estamos, qué optimistas somos. Además, ya nos dejan soñar, que eso es algo ya importante, que el equipo ya se lo crea. Los jugadores se lo creían, pero el entrado todavía no nos dejaba, nos tenía ahí agarrados. Efectivamente, pero mira, si me permitís, antes de iniciar este debate tan bonito y tan optimista, quiero denunciar de forma categórica los actos de racismo que se produjeron ayer, que perjudican a la ciudad, perjudican al club y nos perjudican a todos. Yo creo que eso nunca ha ocurrido en Valencia. Fue algo, espero que sea excepcional y que no vuelva a ocurrir, por favor. Sí, pero no tiene espacio, además, en el fútbol ni en ningún ámbito de la vida. Y el club ha salido al paso. En la tribuna incluso hubo uno que también lanzó un grito fuera de lugar y uno de los que estaban conmigo, Juan Carlos, le llamó la atención de forma contundente. Espero que sirva de lección. Pero bueno, dicho esto, vamos a entrar ya en el debate de todos los lunes. Sí, pero Santi, perdóname, yo quiero aquí seguir insistiendo un poquito en lo que tú has manifestado. Aquí los castellanos nos caracterizamos porque somos integradores. Aquí todo el mundo tiene cabida. Aquí no excluimos absolutamente a nadie. Aquí tenemos una serie de virtudes y yo también mi repulsa ante esos insultos que no tienen, como digo, ninguna cabida. Dice el club que quieren pedir perdón al jugador Martín Mapisa por los incidentes. Además piden colaboración para identificar a los responsables del lamentable comportamiento. ¿Se tomarán medidas sí o sí? Eso es lo que dice el club. En cualquier caso, entramos en materia en cuanto al barco de la ilusión, el partido ante la llanera. Santi, ¿qué querías contar? Bueno, en definitiva, la cuestión deportiva, que es mucho más fiable, se la voy a dejar a mi compañero Luis. Pero en todo caso, señalar que el partido tuvo para mí dos partes. La primera parte en la que estuvimos un poco agarrotados, una cosa que es, por otro lado, normal, puesto que ahora ya los equipos se juegan mucho. Vimos a un equipo de llanera que sin tener mucha calidad, pero te genera problemas. Si no entra ese gol, que fue un golazo el primero, pues se te atasca y abrir la latilla es muy, muy difícil. Entonces, bueno, pudo al final llevarse a buen puerto el partido y señalar también que con la salida de Adrián el equipo mejoró. Volvió a ser un poquitín, a tener su identidad, esa de buen juego, combinativo. Y bueno, pues el primer gol fue un golazo y el segundo para mí fue otro golazo de un jugador que está en un momento de forma extraordinario. O sea, que es Frodo, así que muy, muy contentos. Además, de lo importante es que eran los tres puntos, como todos sabemos. Ahora son importantes todos, eso no cabe duda. Pero bueno, si empiezas a ir con un empate o tal, ya se van diluyendo un poco las esperanzas. Así que nada, a seguir ahí navegando a tope. Lo que está claro, Luis, es que este partido no se podía escapar y, de hecho, con el 0-0 hubo bronca de Rubén Gala al descanso a los suyos. El plan de Rubén Gala yo creo que ya iba también muy encaminado a la segunda parte. Sí, es que yo quiero decidir precisamente en eso, ¿no? Porque después en rueda de prensa dejó caer Rubén, que había repetido 11, que lo que tenía en mente era un poco desgastar al equipo rival durante esos primeros 45 minutos, sabiendo que se le iba a hacer muy grande el campo y muy largo el partido, si luego entraban piernas frescas, como el caso de Adrián o de Álvaro, que fueron determinantes en la segunda mitad, sobre todo el autor del primer tanto, que es el que más cuesta. Respecto al tema de lo de Adrián, un pequeño apunta, a lo mejor es un poco impresión personal, pero también le quiero preguntar por esto a Luis y quizás a Santi. Me da la impresión de que cuando sale de inicio es otro Adrián. ¿Le cuesta entrar en partido cuando es en la segunda mitad? No sé si compartes conmigo. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Hay jugadores titulares, hay jugadores suplentes. Adrián, el tema, él sabe de la calidad y de la categoría que tiene y al final, verse relegado al banquillo, pues su cabeza, pues no trabaja de igual forma, no es buen suplente, es un magnífico y extraordinario titular. Lo que pasa es que los jugadores se tienen que adaptar a los intereses del equipo y eso pasa por la dirección de campo y esa la lleva a cabo el entrenador. Yo quiero decir que el partido se ganó más por épica que por estética. El equipo, a través de la fuerza del corazón y de las buenas intenciones que puso, sacó el partido adelante, más que por el juego. En casa está teniendo dificultades, el equipo en casa no está arrancando bien. A partir de ahí, cuando no arrancas bien, los nervios, las precipitaciones, los malos presagios invaden la mente de los jugadores y, como digo, en casa en los últimos partidos les está costando actuar bien. Y en esta ocasión, pues sí que es verdad que había un rival de menor entidad y por ahí que nosotros solventásemos la situación. Cuando hemos tenido a determinados equipos, el Bergantiños, los otros días que hemos tenido aquí al Marino de Luanco, etcétera, etcétera, equipos con una mayor entidad. Cuando sales con esta actitud, con este poco juego, porque este equipo, si no juega, al final tiene menos opciones de sacar al partido adelante. Y desde el punto de vista táctico, quiero hacer un apunte y es porque para mí el equipo no estuvo bien escalonado. Y si el equipo no está bien escalonado, la colocación y el orden es fundamental. Es tan importante como la técnica y, sobre todo, basado en este equipo que tiene buenos peloteros, especialmente ahí en el mediocampo. Si están desordenados y no están bien escalonados, pues al final, como digo, no aparecen las jugadas y a través del corazón y de la ilusión, pues tenemos menos opciones de llevárnoslo adelante. El rival era pequeñito, digamos, de menor entidad y afortunadamente lo conseguimos. Esto hay que decirlo, que como bien dice Luis, fue por, bueno, pues más que por estética, por la épica y al final tuvo ocasiones. Por ímpetu. Por ímpetu, eh. Que pudo marcar incluso más de dos goles. Y en la primera parte, que fue mala, en términos generales, tuvo una ocasión muy clara que va al larguero. Bueno, no estando bien, también yo quiero rescatar eso, ¿no? Que hay veces que los equipos, cuando están destinados a hacer algo grande, cuando no están bien, también sacan el partido adelante. Eso es muy importante y, ¿por qué no decirlo? Hay mucho en juego. Al final del campeonato, los partidos estéticos son más difíciles de llevar a cabo y, sobre todo, el aspecto fundamental. Y es que se ganó y se permanece en el puesto de play-off, con lo cual, bueno, de cara al futuro, tenemos que mejorar un poquito y siempre se hace mejor, se corrige mejor desde la victoria. Pero, Luis, tenías claro que el equipo iba a ganar el partido, ¿eh? No se servirá porque las ocasiones seguían llegando aunque no estuviéramos al 100% en ese partido, que no estuviéramos jugando un gran fútbol, las ocasiones llegaban. Se la finaron poco también, ¿eh? Sin entrar mucho, hay un aspecto fundamental. Los equipos que no son capaces de tener un ritmo de juego, al final terminas pagándolo, ¿no? Tú, si quieres venir aquí a la balacera, tienes que tener ritmo de juego. Para tener ritmo de juego, hay que entrenar una serie de horas que, si entrenas menos, te encuentras a un equipo semiprofesional como es el Cristo Atlético Palencia y, al final, te pasa factura, sobre todo en el tramo final como pudimos ver. Santi, da la sensación de que llegamos al tramo final de temporada en el mejor momento colectivo. Hay algunos jugadores que tienen sus altibajos, están mejor, otros peor, pero el nivel del equipo, en general, yo creo que está llegando al tramo clave en el mejor momento. Y, de hecho, decía Rubén Galá, ojo como nos metamos en play porque yo creo que le podemos dar guerra a cualquiera. Bueno, eso es consecuencia de la unión que hay en el vestuario. Me consta que el equipo está muy unido y que no hay ninguno que se sienta relegado. Es decir, que todos saben que pueden jugar en un momento dado y eso es muy importante. Y que cuando uno no está tan bien, por ejemplo, tengo que destacar, quiero destacar principalmente que ayer, aunque no hice un partidazo, Diego es un jugador fundamental en el equipo. Y por ahí pasan muchas posibilidades, puesto que el centro del campo ha sido la base casi de la temporada. Y dicho esto, nosotros tenemos que seguir unidos ahí hasta el final. Y como hacía Luis, sabiendo que somos un equipo ya fuerte, aunque yo lo sabía ya desde el principio y creo que todos los que estamos aquí, pero bueno, en fútbol se dan muchas circunstancias. Y ahora pueden pasar muchas cosas. O sea, quedan nueve puntos y puede pasar de todo. Podemos tener un mal día y nos penalice, pero la temporada es un temporadón y estamos disfrutando mucho. Pero dicho esto, yo sigo insistiendo que yo me voy a Alicante el día 20. O sea, no lo dudamos. No lo dudamos ninguno. Sí, sí, no lo dudamos ninguno. Dentro de ese calendario, lo que nos queda, por resumirlo un poquito, nos falta un desplazamiento, el siguiente que va a ser al campo del Hermático, al Salamanca. El Salamanca viene en una buena dinámica, tiene todavía opciones de salvarse, que parecía que... casi desahuciado hace unas semanas. Se queda con 36 puntos, estando a 38 el puesto de salida de la quema, ¿no? Los cinco, perdón, que hay de descenso, más el que hay en promoción de descenso, que lo ocupa ahora mismo el Móstoles. Y el siguiente partido sería contra la gimnástica segoviana, que también viene muy enrachada, pero es cierto que a lo mejor ya, dependiendo de lo que haga obviamente la segoviana la próxima semana, igual nos encontramos un rival en la Albuera que ya con un empate le vale, o con poco más le vale. Eso también hay que decirlo también, porque es importante. En cuanto al último de los enfrentamientos, sería aquí en casa, contra el Pontevedra. Eso estaría muy bien, que el Pontevedra llegara ya sin jugarse nada. O bien con el primer puesto en ascenso directo, sí, porque... Se van a jugar todos, entiendo que todos. El Salamanca, evidentemente, se juega sus últimas opciones del descenso, la segoviana se juega en asegurarse la permanencia, y el Pontevedra posiblemente se juega muchísimo con el Unión Adarbe, el primero asciende directo, no lo vemos jugar play-off, que ascender directamente. Tenemos mal calendario, en ese sentido tenemos mal calendario ahí ese cochinillo que Santiago ha dicho que nos va a invitar en Segovia, o sea, hay que apuntarnos. Ya sabéis que lo estoy moviendo, la Segovia el día 8, y creo que ese día va a ser un día de fiesta total. Primero vamos a comer el cochinillo como Dios manda, con un buen vinito, un pago que arrubejas o algo similar. Hay que ir, Daniel. No hay excusa ya. No, no tenemos excusa. Yo voy a decir una cosa. Vamos a ver. Sí, dime, dime, termina Santiago. Yo tenía un poquito más de miedo, fíjate, al partido de la segoviana, ahora si la segoviana ha cogido esta racha de... resultados nos pueden ir bien, pero tenía más miedo a la segoviana que al último partido. Yo en el último partido el equipo ha jugado mucho mejor contra los equipos de más calidad que contra los de menos, pero en el debe cabe que si llega al... Si vamos muy igualados con el Pontevedra, ellos tienen jugadores de calidad que pueden... No va a ser el... La Llanera. O sea, que... Claro. Yo creo que todo va a depender de la situación en la que llega el Pontevedra. Si llega ya sin jugarse nada y con el ascenso cosechado, pues no va a ser lo mismo. Después de la fiesta del ascenso ven a jugar a Palencia y planta cara a Palencia a ir su Atlético, que si viene jugándose todo. Yo creo que eso lo veremos. Ha dicho Santiago del Cochinillo y hasta Alberto Sánchez del Real Valladolid le dan ganas de venirse a Segovia. Santiago, invitamos a Alberto también, ¿no? Eso está hecho. Alberto, no ha dado planes. Todos que vengan con la camiseta morada ese día son bienvenidos. Eso lo sabéis. Un pequeño apunte, por cierto, que hemos dicho. Somos cuartos, no quintos, cuartos. Estamos ahora mismo con 47 puntos. El peligro, entre comillas, sería el sexto, que es el Compostela. Estaría a una distancia ahora mismo de tres puntos. Y hay que decir una cosa también, que el Compostela no tiene precisamente un calendario muy favorable tampoco, porque tiene Langreo, visita a Langreo, que se lo está jugando absolutamente todo. Ceares, que ahí sí tendría a lo mejor un partido más cómodo, porque es un recién decidido. Pero también despide el año ante un rival peligroso, fuera de casa, que es el Salamanca, que también se lo estará jugando. Como dice Luis, ahora el calendario no es bueno para nadie, porque todos, absolutamente todos, o el 98%, se van a jugar algo. Entonces, dada cómo ha ido la Liga este año y la igualdad que existe, ahora mismo no puedes decir que sea un calendario fácil absolutamente para nadie. El que menos te espera te pinta la cara, o sale, está por todas, o estás perdido. Aquí sobre todo es el nuestro, que es lo que más nos interesa. Yo el calendario tengo que reconocer que me preocupa, porque yo le veo un calendario malo, malo. Lo que pasa es que el equipo aspira absolutamente a todo. Lo hemos demostrado que tenemos un potencial y, bueno, sobre todo lo ilusionados y lo contentos que estamos, que yo creo que la ciudad lo tiene que recibir. Hace mes y medio hablábamos del calendario tan bueno que teníamos y yo creo que los partidos más fáciles han pasado y los hemos aprovechado, de ahí que hayamos recortado la diferencia que había y nos hayamos metido con tres puntos de ventaja, pero este último tramo de tres partidos sí que es muy complicado. A mí son tres rivales que me dan miedo. De todas formas, tenemos ese margen de que nos podemos permitir empatar, incluso uno. La derrota sí que ya por golaveraje ahí nos adelantan, pero nos podemos permitir un empatito. Tú y yo, Daniel, decimos, nos dan respeto, miedo ninguno. No.